¿Cómo se puede consolidar la información de la provincia? ¿Qué se pretende hacer en caso de que hubiera una información de invasión? ¿Qué se pretende hacer en caso de que hubiera una información de la provincia? Es un delito, denunciar ese delito, estar atentos, estar a las letras y que sepan que hay una secretaría técnica, hay un comité que está encargado justamente de brindar una solución a todo esto y que la gente denuncie y que el estafador y el traficante de tierras terminen en la cárcel. Gracias. 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 Gracias.